Packs de internet con música libre. Activalos. Marca asterisco 989 numeral. Además, Whatsapp gratis. El contacto es con la médica psiquiatra, la doctora Amelia Miller, especialista además en psiquiatría infantil. Yo le agradezco profundamente este rato para poder charlar un poco y que nos pueda orientar sobre lo que es de alguna forma, de alguna manera, todo este famoso tema de la salud mental, seguramente la calidad de los vínculos que se tienen que generar para tener la mejor salud posible, la importancia de la mente y nuestro cuerpo, pero además la quiero presentar de otra manera, de una manera, yo diría, más afectuosa. Porque hace un ratito, mirando su Instagram, dice, viajera de a caballo, exploradora cultural, psiquiatra infantil, humilde y cuidadora del planeta. Doctora, gracias por estar y compartir este rato. Bienvenida, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Mucho gusto, encantada. Encantada de poder colaborar en algo, en lo que es su programa y todo sea por la salud mental de nuestra población, que es lo más importante que tenemos para mí. Así que encantada de poder, bueno, ayudar en lo que sea. Claro, te agradecemos mucho este rato. Vos sabés que, obviamente, lo que dispara todo esto es, lamentablemente, la noticia que surgió en Argentina y que, de alguna manera, recorrió toda Sudamérica y parte del mundo sobre el suicidio eventual del ex jugador de Nacional de Uruguay, de River, que estaba en Godoy Cruz, de Argentina, el Morro García. Pero está claro que eso dispara una serie de situaciones que se ponen sobre la mesa. Y sobre todo, la importancia de la salud mental, doctora. Entonces, nos gustaría que nos brindara un primer testimonio sobre la importancia de la salud mental, si existe o no existe la posibilidad de que se generen determinadas señales para poder o no prevenir esta situación que termina en el suicidio de un chico, en este caso de 30 años, pero que puede pasar con cualquier persona que nos está escuchando. De hecho, en el arranque del programa, y gracias a Dios teníamos muchos mensajes, ya hemos tenido algún mensaje de algunos amigos que nos escuchan donde seres cercanos o muy cercanos a su familia también se han suicidado. Así que sería bueno escucharla en ese sentido. Bueno, cómo no. Primero, a raíz de esta petición suya de colaborar con el programa, me puse a buscar un poquito cuánta gente se había suicidado en el 2019. Y de hecho, en el 2019 hubieron 723 suicidios. O sea, altamente superada la tasa de los muertos por COVID-19. O sea, esto simplemente para darle una perspectiva cuantitativa y que a veces, bueno, usted sabe todo lo que se ha hablado, todos sabemos del COVID-19, que parece que es lo único que sucediera en Uruguay y en el mundo. Y sin embargo, simplemente para dar una idea, o sea, el año pasado murieron 723 personas, ¿no? Doctora, ese número que tú marcaste iba a decir es poquito menos, pero casi la mitad, el doble de lo que llevamos de fallecido de COVID-19. Claro, exacto, exacto. Entonces quería empezar simplemente con ese número para ubicarnos en la importancia del problema. El punto es que, claro, como es un problema del cual se habla poco, en realidad, en parte, bueno, ustedes saben que los informativos no tienen prohibido dar ese tipo de noticia. En parte, sostenido en la idea de que si uno comenta, o sea, promueve, no sé si promueve, pero comunica, ¿verdad? Esas noticias van a haber más personas que se pueden identificar con esa forma de solucionar la vida, ¿no? Claro. Y haya como una especie de contagio, ¿no? Porque siempre nosotros tenemos modelos, ¿verdad? Y construimos la realidad en base a las cosas que vemos, o... Y bueno, puede ser una manera como de alentar a esas personas que están por tomar la decisión, hacerlo al ver que otros lo hacen, ¿no? O sea, es parte de esa, es el motivo por el cual no se comunica ni se habla tanto del tema. Bueno, pero lo cierto es que es un tema, es el tema que a los psiquiatras, por lo menos, más nos preocupa. Es la única urgencia, emergencia real que tenemos los psiquiatras. O sea, que siempre estamos, siempre que ingresamos un paciente, estamos muy alertas en ese sentido, ¿no? Porque, como decíamos, es mucho más frecuente de lo que parece. Claro. La primera cosa que hay que tener en cuenta, que soy yo, y que está más que comprobado, es que hay un factor de riesgo, digamos, el primer factor de riesgo por unanimidad y en todos los países, es la genética, ¿no? Los antecedentes familiares. Como tú bien decías, todos a veces conocemos a alguien en la familia, bueno, eso aumenta el riesgo. No quiere decir que en la familia, bueno, por ese motivo uno se vaya a suicidar, pero hay como una fragilidad, una vulnerabilidad. Una cierta predisposición, digamos. Una cierta predisposición, exactamente. Hay una cierta predisposición que va en los genes, ¿no? Y que, sumado a eventos vitales o situaciones, circunstancias de la vida, pueden hacer que ese riesgo se aumente, ¿verdad? Eso, por un lado. Otro dato interesante epidemiológico y también a nivel mundial, es que son, como yo te decía ayer, son más los hombres los que se suicidan que las mujeres. De hecho, en un estudio que se hizo hace poco en Uruguay, que fue dirigido por el doctor Federico Dajas, está en internet, por lo que si lo quieren ver, es un estudio de cuatro años, el 80% de las personas que se suicidaron son hombres, o sea, frente al 20% de mujeres. ¿Eso se debe a alguna situación puntual, concreta, doctora? Eso sí, creo que tiene que ver con que el hombre es como, no sé si más violento o más impulsivo a veces, o más de tomar acción, y la mujer a veces por ahí se apoya más en el lenguaje, en la comunicación, se comunica más verbalmente que el hombre. De hecho, tiene más desarrollado el área del lenguaje la mujer que el hombre, ¿no? O sea, que yo, leyendo alguna cosa por ahí, sobre este tema, porque me llamó la atención cuando ayer charlábamos informalmente de esta cantidad importante de diferencia entre los hombres y las mujeres con el índice de suicidios, un 80%, un 20%, por allí también, cuando vos hacías referencia recién a que el hombre, cuando toma determinaciones, quizás es más drástico que la mujer, también analizaba y leía sobre situaciones donde alguna mujer o alguna persona de sexo femenino queriendo tomar esta decisión, lo tomaba a través de un procedimiento no tan agresivo para el cuerpo que terminaba finalmente no... En un coma, bueno, porque las mujeres en general lo que hacen es toman, hacen sobredosis de sus propias medicaciones. Generalmente son pacientes que ya están dedicados, porque ya tienen, bueno, han consultado con un psiquiatra y tienen su medicación y en un momento de una situación particular, algún estrés vital, deciden, bueno, tomarse todo el lister o todo el... lo que tienen a mano, en realidad, ¿no? O sea... Bueno, eso son datos que son interesantes de conocer. Los estudios dicen que hay un índice de prevalencia entre la séptima y octava década de la vida, o sea que en realidad es cuando... A mí eso me hace pensar en que ahí son momentos en donde uno a veces puede... El ser humano pierde el sentido de la vida, ¿no? Porque de las cosas que uno pregunta en una entrevista con un paciente que uno necesita, bueno, evaluar el riesgo que tiene esa persona de suicidarse, es en parte el sentido de la vida, ¿no? O sea, qué sentido tiene su vida ahora, qué proyectos tiene, cómo ve, cuál es la visión de futuro, ¿no? Porque un enrasgo, un característico es que no tiene mucha visión de futuro, ¿no? Hay como una pérdida de... Ellos para adelante no ven como... Hay una desesperanza, eso sería la palabra. Claro, claro, claro. Si bien no todo es así, porque eso es lo concursos del suicida, porque hay, por ejemplo, otras patologías psiquiátricas, como la esquizofrenia, o como el trastorno bipolar, en donde justamente el trastorno bipolar es un trastorno donde, si bien hay depresión, también hay el otro polo, por eso se llama bipolar, el otro polo de la depresión, que es la manía, la euforia, el pasarse de rosca, como... Y en esa pasada de rosca está... Hay elementos depresivos, o sea, hay un estado de ánimo en menos, pero que rápidamente cambian a... De la manía a la depresión a veces, en muy poquito tiempo, entonces tienen toda la energía en la pasada de estar pasado de rosca, como dicen ahora, toda la energía de la manía, pero con el estado de ánimo en menos, o sea, con la tristeza o la depresión. Entonces, esa combinación a veces hace que, que bueno, que se lleve a ese tipo de actos. Sumado a que muchas veces se consumen sustancias, ¿no? Los pacientes con trastornos del humor, o con trastornos de ansiedad, buscan soluciones a través del consumo. El consumo también complica el cuadro, porque altera la percepción de sí mismos y de la realidad, del mundo que los rodea. Entonces, eso los lleva también a este tipo de decisiones. Doctora, la consulta, ¿cuánto influye el tema de los vínculos, las formas y las maneras con quien nos vinculamos? ¿Y cuál intenso pueden ser o no esos vínculos? Eso influye muchísimo, muchísimo. Yo siempre digo, la calidad de la salud mental se viene con la calidad de los vínculos. Esa es una frase mía. No me voy a seguir en ningún lado, pero es fruto de 20 años de experiencia de trabajar con familias, con niños, con adolescentes. Los vínculos son importantes desde el inicio, empezando por el vínculo de apego, que es el vínculo con la mamá, del bebé con su mamá. Ya eso es como lo que hace, genera lo que se llama la matriz o determina muchísimo. Después, los primeros 5 años de vida determinan muchísimo lo que va a ser la capacidad de ese individuo en manejar el estrés, en regular sus emociones en general. O sea, es como un modelo o un molde a partir del cual un capital, digamos, que uno tiene a partir del cual uno se va a manejar después en la vida. Claro, claro. Lo que tiene que ver con la regulación emocional y el manejo del estrés es muchísimo. Muchísimo. Por algo se habla de... Perdón, si me deja hablar, sigo. No, 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 tranquilo. ¿Sabes lo que te quería consultar? Porque tengo entendido que tú tienes un proyecto, ¿verdad? O has tenido o trabajado fuerte sobre un proyecto de salud mental que busca fortalecer los vínculos a través de actividades recreativas. En realidad es un proyecto que tengo que todavía no lo he concretado, que es un proyecto que busca justamente eso a través de actividades, proponerle actividades a las familias que busquen fortalecer esos vínculos. Pero son actividades que no necesariamente tienen mucho que ver con hablar de lo mismo, sino realizar actividades que son más recreativas, creativas y recreativas, como yo creo, que busquen a través... Y uno lo hace naturalmente, pero de alguna familia, debido al alto índice de conflictividad que tienen o porque están desbordados por muchas situaciones, no se dan espacio o lugar para realizarlas, que puede ser, como decía, desde un paseo en kayak, como hice yo, el fin de semana... Claro, claro. Bueno, muchísimas. Cocinar juntos, qué sé yo. Muchísimas cosas. Bien, bien. La idea es, está claro, buscarle la vuelta, generar los mejores vínculos, tener el mejor contexto, el mejor entorno. Esta situación, lamentablemente, que pobrecito le pasó al Morro García, está en una situación de COVID-19, que venía, de alguna manera, con la consecuencia de lo mismo. el aislamiento no ayuda, claro. Eso te iba a preguntar, porque nosotros estamos hoy con esta realidad de COVID-19, y tengo casos concretos de gente amiga, que en algún momento, incluso, estando aislada, prácticamente, no le respondía ni los mensajes a su propia familia, porque no digo que habían caído en una situación de depresión, pero que estaban pasando un momento muy duro, no por el COVID, sino por el aislamiento que tenían que tener, prácticamente sin entrar en contacto con nadie. Entonces, te consulto, ¿cuánto influye y qué cuidado tenemos que tener hoy en día con el aislamiento producto del COVID en esta situación que estamos hablando casi todo lo contrario, que es de generar los mejores vínculos? Claro. Sí, el aislamiento es un factor externo, ¿no? Es una circunstancia externa que se impone, pero estoy de acuerdo con que es un estresor más, pero también hay que ver cómo encuentra a la persona, ¿no? Porque si el aislamiento se suma una mala calidad de vínculos previos al aislamiento, es como que se refuerzan, se suman, pero si en la persona por más que esté aislada tiene una buena relación con su familia o tiene un grupo al cual siento que pertenece, con quienes se puede comunicar por vía ya sea WhatsApp o tiene algún tipo, porque hoy en día las personas por más que no se vean físicamente se pueden comunicar, entonces es y no es, digo, sí, por supuesto que nos ayuda porque uno no se puede distraer tanto y termina estando más con uno mismo y a veces estar con uno mismo es problema porque, digo, uno tiene muchas cosas sin resolver o muchas situaciones que lo angustian y no puede escapar o evitarlas distrayéndose, saliendo, bueno, estando frente a otros estímulos, ¿no? O sea, distrayéndose con otros estímulos del ambiente. Uno queda como muy con uno mismo, ¿verdad? Entonces en ese sentido es riesgoso, pero yo creo que sí, que la calidad de los vínculos es más importante, eso es lo que determina en realidad, no tanto el aislamiento forzado por la situación de COVID. Claro, seguramente tiene que haber también todo un tema del caso individual, del contexto en que se des aislamiento y de toda la situación de puntualmente esos vínculos más directos de cómo se desarrollan, cómo son, que seguramente no en toda la persona sea lo mismo y seguramente eso hace que alguien estando aislado, supongamos, producto del COVID, lo pueda pasar de una manera y otros estando aislados producto también del COVID lo deban pasar de otra en función justamente de cómo es la realidad de cada uno, ¿no? Exactamente, me entendiste perfecto. Ahí está. Tú hacías referencias un ratito a factores genéticos que la sé que no adoptaba... Sí, factores genéticos y después otra cosa que también me parece importante es que se han hecho estudios de los cerebros, digamos, de las personas que se han suicidado y hay alteraciones a nivel químico, ¿no? A nivel de algunos neurotransmisores como la serotonina y la dopamina y también hay alteraciones en la función de algunas partes del cerebro como es el lóbulo prefrontal, ¿no? Que es la parte del cerebro que está detrás de la frente, por eso se llama prefrontal y esa área del cerebro es la que puede planificar, es la que nos diferenció del mono, digamos, porque uno puede planificar, puede proyectar, pero cuando uno deja de funcionar está como coartada la posibilidad del futuro, ¿no? El futuro no existe, existe pensar, existe la esperanza, existe la posibilidad de pensar que las cosas pueden mejorar. Doctora, desde tu percepción y tus años de experiencia, esta situación que desemboca en un suicidio es producto de todo un proceso de largo tiempo que no fue visto o tratado en su momento o también hay situaciones introspectivas que pueden llevar justamente a la determinación de quitarse la vida. Te digo que son un poco las dos, ¿no? O sea, porque durante ese chico tuvo 30 años de vida, bueno, él fue como estructurando una forma de ser en la vida que a la hora de enfrentarse a una situación vital, estresante o de mucha pérdida, porque siempre es el conflicto o la pérdida, las dos situaciones que llevan a la persona a desequilibrio de alguna manera o a tener que buscar un nuevo equilibrio. En esa búsqueda de un nuevo equilibrio algunos no lo logran y buscan la solución a través de quitarse la vida, ¿no? Pero esa personalidad tiene algunas generalmente o algunas características que son, por un lado, la rigidez, que es como el no poder ver alternativas o esa dificultad para ser flexible frente a, o sea, las frustraciones que lo somete normalmente a uno la vida y, por otro lado, una pobreza en los recursos, en la búsqueda de alternativas, como que son cerebros, digamos que por problemas químicos, genéticos y se han armado de una manera en donde cuesta buscar alternativas a la solución, a la situación a la que se enfrentan. Claro, hay una línea gratuita, es bueno decirlo, establecerlo, lo dijimos hace un ratito de prevención al suicidio, que es el 0800 0767 o asterisco ahí está, 0767 y tiene un servicio en el país las 24 horas. Es muy bueno, sí, yo trabajé durante tres meses, durante la pandemia, trabajé tres meses como voluntario en esta línea, no en la línea vida, en la línea que se llama línea Juntos, que se lo armó el gobierno voluntario para ayudar en el COVID y lo interesante es que en esos tres meses que yo trabajé el 90% de las llamadas fueron, no 90%, no sé qué porcentaje, pero de todos los que atendí todas fueron mujeres excepto una persona que fue hombre y cuando me llamó ese señor que era un señor de Artigas, ahí de verdad me asusté porque era un hombre que vivía solo, me di cuenta que tenía patología psiquiátrica y que, y bueno, ahí a él le comuniqué con la línea COVID, pero estuve como dos horas hablando porque, porque de verdad a esa persona sí le encontré riesgo. Claro, claro. Doctora, te consulto algo, a ver, esto es más, los seres humanos por este, digamos, tema que estamos hablando, por los procesos que vamos generando, aquellos que transitan la vida normalmente sin, en principio, ningún tipo de problema inconveniente y que terminan luego falleciendo producto de, este, los años que cada uno va teniendo porque esto es un ciclo de vida que en algún momento finaliza, se les pasó por la cabeza en algún momento llegar a suicidarse sin necesidad que obviamente esto se hace conmigo. ideas de muerte, nosotros hablamos de ideas de muerte, es más, es un ítem más para hacer un diagnóstico de depresión, que pregunta específicamente a todos los pacientes si en algún momento y muchos dicen que sí, pero la idea de muerte no implica que se vaya a suicidar, o sea, es el pensar justamente, en realidad es una artificio de la mente que uno piensa que si no viviera no sufriría, lo que quiere el ser humano es dejar de sufrir básicamente, entonces es un pensamiento que busca esa solución, dejar de sufrir, lo que no quiere, que de ahí a ejecutar el suicidio hay, bueno, se precisa mucho más, claro, claro, pero sí es una indicación de, bueno, que implica otro abordaje, ¿no? O sea, sin duda un tratamiento medicamentoso, una orientación a la familia, un tratamiento psicoterapéutico, o sea, y a veces una internación, ¿no? Cuando hay otros factores como la impulsividad, la impulsividad es un elemento de mucho riesgo, ¿no? esas personas impulsivas que toman decisiones sin pensar demasiado, que se exponen a situaciones de riesgo, que consumen, sexo masculino, ideas de muerte, todas esas son cositas que, bueno, le van como encendiendo el semáforo en rojo. claro, como unos elementos para decir, bueno, vayamos de a poquito tomando en cuenta estos elementos que no significa que vaya a pasar algo, pero por lo menos que es... Pero son elementos que a uno le abren los ojos. Exactamente, exactamente. La doctora, tú tienes además de ser médico-psiquiatra la especialidad en psiquiatría infantil. Hace un ratito me decías que esta situación de suicidio se ve obviamente en la séptima o octava década de vida. Sí, pero también hay un pico en los adolescentes. A ver, contame un poquito cómo es eso en los adolescentes. En los adolescentes hay un pico de suicidio. En la adolescencia es un periodo frágil, es un periodo frágil porque es un periodo de transición, ¿no? De la infancia a la adultez. Y en esa transición en todo cambio siempre el ser humano se vuelve más vulnerable, ¿no? Menos seguro, con menos confianza. Entonces, bueno, hay que ver que dentro de los que se suicidan en la adolescencia también hay un predominio en sexo masculino por esto de de que el varón tiene eso a veces más violento, ¿no? Más agresivo, más impulsivo, más testosterona, digamos, que hace que sea más fácil pasar al acto y cometer sin pensar demasiado, sin que haya un pensamiento que mediatice la acción. O sea, esto de no poder parar y pensar, ¿no? O sea, eso se ve más en esa etapa de la vida en los varones. De hecho, en los menores de veinti... Estoy viendo que en los menores de veintinueve años se suicidaron ciento cincuenta chicos por año, ¿no? O sea... Mirá. Entonces, eso es también es un signo de algo, ¿no? Quiere decir que es una edad en donde sí, por la circunstancia vital, cuando se suman, ¿no? La circunstancia vital, la genética, la edad, la etapa en el ciclo de la vida, alguna frustración, bueno, este... se llega a esto. O sea, todos conocemos gente que se suicida, o sea, que es bastante más frecuente de lo que uno parece. Está muy bien, está muy bien. Yo miraba acá este... hace un ratito, viste cómo son el tema de las redes sociales. Sí, claro. Te preguntaron en una entrevista y dice, algo que tienes que mejorar, dijiste ser más disciplinada. La última vez que fuiste audaz andando caballo en Kenia me caí, pero era la única posibilidad que tenía de seguir haciendo lo que hubo, que me gusta que es andar a caballo, así que me subí y seguí andando. Está claro que, a ver, y lo sé yo por María Anís también, que tenés una característica, me dijeron que el fin de semana anduviste haciendo un poco de calla con tu pareja por la laguna del Sauce. Así que tenés como un espíritu aventurero. Tengo el espíritu aventurero, es verdad. Y el contacto con la naturaleza seguramente sea de las cosas más recomendables. Sin duda. Eso es otro cable a tierra, diríamos, así para que todo el mundo entienda. La expresión cable a tierra me encanta porque la tierra tiene eso de conectarnos con un equilibrio que es mayor, que es el equilibrio, el balance que uno ve y percibe en la naturaleza. La belleza de la naturaleza tiene algo como relajante, sedativo y de conexión con algo divino. Digo yo porque si bien algunos pueden no creer en Dios o eso es algo muy personal, para mí el orden de la naturaleza es un orden superior, sin duda, y que nos conecta con algo más allá de nosotros mismos, mayor que nosotros mismos. Claro, claro. Y de alguna manera también nos permite bajar un poco los decibeles de esta vida tan loca que llegamos habitualmente. Doctora, yo te agradezco este rato, en realidad queremos charlar contigo para que nos digas un pantallazo, algunas señales de si se puede no diagnosticar pero por lo menos prever una serie de situaciones previas para tratar de fundamentalmente prevenir. Y me parece que el mensaje y me gustaría que tú lo digas sobre aquellas personas que nos están escuchando y por ahí son personas que están solas y sienten algo de alguna situación que se comuniquen, que lo hablen, que lo transmitan con conocidos, con amigos, con familiares y que busquen ayuda. Sin duda, yo creo que la familia y los amigos son los dos grupos humanos en donde son como el lugar donde primero se puede detectar una situación de riesgo. Lo laboral podría ser también pero en lo laboral generalmente el ser humano da una visión como no tan auténtica o no tan íntima de uno mismo porque hay una competitividad porque entonces a mí me parece que tanto la familia como los amigos es el lugar donde más rápidamente uno puede detectar una persona que está sufriendo básicamente y que tiene riesgo de llegar a esta solución que no es una solución pero es la solución que el ser humano encontró en ese momento ¿no? Doctora lo primero que creo que hay que pensar es en el tema de la responsabilidad por el cual yo estoy acá en este programa la responsabilidad o la culpa también a veces que generan este tipo de hechos ¿no? el entender que no es culpa ni de la familia ni es culpa del chico ¿no? o sea creo que hay una situación que se da en donde por un lado hay factores biológicos genéticos que hacen vulnerable a la persona y y de otro lado por otro lado hay una situación vital en donde el entorno no pudo prever es muy difícil prever porque también el ser humano que se quiere suicidar que de verdad se quiere suicidar justamente lo que trata es de que nadie nadie se dé cuenta porque no se quiere de verdad suicidar a diferencia de que a veces intenta y da todas esas señales con una manera como decir necesito estoy sufriendo necesito ayuda ¿no? o sea esas son situaciones que son difíciles que son para profesionales en realidad de detectar por eso yo creo que la primer la primer recomendación es frente a la duda frente a la duda frente a la duda de que una persona viendo que una persona está sufriendo frente a la duda ya sea porque hay antecedentes familiares ya sea porque hay una conducta violenta ya sea porque hay un consumo de sustancias ya sea porque bueno hay un deterioro en los vínculos hay un aislamiento como tú decís frente a la duda consultar y hoy gracias a Dios en este país se puede consultar en forma gratuita en muchos lugares o sea que porque son profesionales los que pueden la verdad discernir instignar saber hasta cuándo esto es de riesgo y hasta cuándo no claro 0800 0767 la línea gratuita de prevención doctora muchas gracias sos muy gentil muy amable sé que tenías tareas personales particulares la dejaste a un lado por charlar con nosotros y lo valoramos mucho sos muy gentil bueno espero que les haya servido beso grande gracias por estar muy gentil eh